Sucedió un hecho en el día de ayer, cerca de las 18 horas, tomamos conocimiento nosotros, que ahí en calle Santa Cruz, al 200, habían llevado a una persona hasta el hospital, del hospital avisó a la comisaría primera y la comisaría nos avisa a nosotros, en ese horario más o menos a las 18 horas. Posteriormente, con el transcurrir las horas, empezamos a averiguar y establecimos que el hecho habría sucedido entre las 3 de la tarde más o menos y las 2 de la tarde, en el cual, según lo que dice la esposa del difunto masculino de 64 años, que ella llegó a su casa y encontró a su esposo con una herida en la zona de la cabeza, más que por el sector de la sien. Por eso llamó Udell, Udell lo llevaron hasta el hospital, se hicieron todas las reanimaciones en el hospital, pero en un lapso de media hora falleció la persona. En este contexto, ¿se pudo comprobar después que tenía alojado una bala en su cabeza? Sí, lo cierto, con el transcurrido del tiempo se hicieron todas las diligencias necesarias y se pudo establecer que la herida que tenía era producto de un disparo de arma de fuego y eso hizo que trabajemos de manera minuciosa con gente de la división criminalística, delito complejo, para establecer concretamente cómo se hizo ese tipo de hecho. ¿Y se habría encontrado el arma con la cual se efectuó el disparo? Todavía estamos trabajando con respecto a eso, realizándose las inspecciones oculares y revisando todo lo que es la habitación y la casa, más precisamente, y todos los sectores aledaños para ver si podemos localizar el arma. Así que hasta el momento no aparece todavía. ¿En este contexto hubo alguna señal de que se tratara de un hecho de robo, algo parecido? Nosotros por el momento lo que podemos especificar es que podríamos descartar a simple vista todavía esa situación. Si bien no dejamos investigar, pero estamos viendo que no falta nada, nada ni una cosa de valor de la casa, estaba todo cerrado, con llave, todo como una casa segura, digamos. ¿No había forzado las puertas? Nada, nada de eso, así que llame la atención para eso, estaban los valores, lo cierto que estaban en la casa, no falta nada, así que bueno, ahora lo que estamos trabajando entre todo es a los efectos de dilucidar y establecer concretamente cómo se produjo el hecho. ¿Ya tomó intervención el juzgado correspondiente? ¿Está caratulada la causa? Sí, está caratulada como por ahora muerte dudosa, estuvo presente en el lugar del hecho igual el secretario del juzgado número 3 local que te viene en el hecho, y bueno, estamos abocados a poder establecer concretamente qué es lo que sucedió. ¿Se tomaron testimonios algunos vecinos? ¿Se pidieron de alguna manera colaboración para que alguien pueda aportar algo? Sí, estamos trabajando justamente en eso, tomando testimonios, haciendo rastrillaje por la zona, no es cierto, para poder recabar algún tipo de dato que nos sirva a todos nosotros, lo que es cámara, o quizá por ahí ver si encontramos con el arma de fuego, no sé, en la vía pública o en la casa, pero bueno, estamos haciendo todo ese proceso de trabajo todavía. Comisario, bueno, un hecho que impactó, que conmocionó a los vecinos por sus características, bueno, teniendo en cuenta principalmente la edad, ¿no?, de esta persona. Sí, efectivamente, no es cierto, un hecho que conmociona, no es cierto, por eso que estamos, bueno, abocados, trabajando desde el día de ayer, no es cierto, sin descansar, no es cierto, todos los efectivos policiales abocados y bueno, tratando de establecer qué es lo que sucedió concretamente. ¿Aquel vecino que quiera aportar algún dato, lo puede hacer en qué lugar, puede hacerlo de forma anónima? Sí, se pueden acercar voluntariamente acá a la comisaría sesional tercera, ¿no es cierto?, o llamando al 101, sería fundamental por ahí contar en este caso con el apoyo de todos los vecinos que por ahí son los que conviven en esa zona, ¿no es cierto?